Bueno, acá estamos en la mina abandonado a cielo abierto. Es una mina a cielo abierto. Vamos a pedir permiso a la Pachamama para entrar, que nos permitan filmar. Vamos a ver si es de cuarzo blanco. Por todas las piedras que hay acá, pareciera que es cuarzo blanco. Hay pedazos de cuarzo blanco, de mica, y está todo a cielo abierto. Miren. Vamos a mirar de qué se trata. Han trabajado toda la piedra, la han molido. Hay montañas así de piedritas. Ya está todo molido. Mucha mica porque brilla mucho el piso. Mucho cuarzo blanco. Bueno, otra aventura que me encanta. Mucha mica. Vamos a subir un poquito. Vamos a ayudarnos con los árboles. Todo lo que vemos es piedra molida. Vamos a tratar de subir. Acá ha subido alguien. O una persona o un animal. Porque hay huellones. Vamos a tratar de subir lo que más podamos. La aventura cuesta. Más a nuestra edad. Pero llegamos. Pero llegamos. Llegamos a lo alto. Allá hay más. Han trabajado la piedra. La han molido. Por doquier. Hay piedra. Bueno. Llegamos a la mina abandonada. A cielo abierto. No sé si el viento se logra escuchar. Hay mucho viento acá arriba. Y yo estoy agitada. No es fácil aventurarse en la montaña. No sé si el viento se logra.